¡Muchas gracias! ¿Sería ya consolidar un poco el buen momento que está viviendo el equipo? Sí, importante, digo, nos toca en este momento Pumas, importante porque hace tres jornadas estábamos hasta abajo y ahora estamos a un paso de depender de nosotros para calificar, no es muy, digo, estamos ahí todavía con muchos partidos por delante, pero sería importante, sería importante mantener ese buen paso en la liga, sumar de tres, hacer valer la localía y seguramente habrá un gran escenario. ¿Qué es lo que ha hecho en la parte laboral? A veces cuando uno está cumpliendo años y hace un balance no solo de la vida, sino de lo que ha hecho, en mi caso, en la parte laboral, de alguna manera te deja satisfecho, ¿no? Dices tantos años de sacrificio, tantos años lejos de la familia, de los afectos, de muchas cosas, no fueron en vano, ¿no? Eso es lo bueno. Aprovechar. También sabemos que Pumas es un equipo que está muy bien preparado físicamente, siempre lo ha estado, siempre ha sido un equipo que corre, por más que hay veces que no tenga pierna, es un equipo que tiene mucho corazón, mucha garra, y siempre lo ha demostrado, pero creo que si podemos llevar a cabo la forma nuestra de jugar ante un rival, que en algún momento le pueda pesar esos minutos de más que tuvieron el miércoles, pues sería bueno.